Hoy se está atacando, el partido está ahí. La falta, si hay falta es dentro, porque como que insinuaban que no era dentro, pero Guamán le cruza el pie a Zafadi. Yo creo que de los penales es el menos penal. De los penales que le hicieron es el menos penal, o sea, no es penal. Este no era. No, este no era. Le cobra uno, quizás en compensación de los cuatro que no le cobró, que fueron alevosos. Es más, me parece que Zafadi se engancha con... Así es. Es su propio pie. Es su propio pie. Sí, pero sí, le debía cuatro el primer tiempo, o sea, quedan tres penientes. Por ahí en el entretiempo alguien le dijo, ojo que... Zafadi, hay penal para el Perú Bois. Zamudio, arquero de selección de Reynoso. Zafadi lo pidió para él mismo, ¿no? Sí, sí, él tomó la pelota todo. Va a arreglar el árbitro, recomendaciones para Zamudio. Zafadi. Minuto 35. Es el momento ideal para empatar el partido. Va a pegarle Zafadi. Toma distancia. Carrera corta. Mira el arquero. Va a ser de derecha Zafadi. ¡Gol! ¡Gol! De Porbois del Callao. Diego Zafadi a los 35 minutos y medio de la parte final. Con un violento derechazo inatajable. Empata el marcador. Gol apuesta total. Para ganar hay que creer. Los hinchas de Porbois. En el estadio, Juan Cayo se abraza en los Fentejan. Ha empatado la piscinera. Diego Zafadi de penal. ¡Gol! 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 ¡Gol!